Se me ha dicho y se me ha repetido, Roshana, tú no deberías estar reaccionando a rutinas de nadie porque tú no eres dermatóloga, ni cosmetóloga, ni formuladora, ni prurumpampam. Pero lo que yo sí soy es metiche y a mí me gusta ver las rutinas de skincare de las celebridades. Me da demasiada curiosidad ver cómo hacen ciertos pasos en su rutina, me da demasiada curiosidad ver qué productos utilizan y lo hago como una forma de divertirme, entretenerlas, entretenerme. Así que hoy vamos a reaccionar, como leen en el título y en la portada, a la rutina de skincare de Kendall Jenner. Debo admitir que no es la primera vez que reacciono a una rutina de Kendall Jenner ni tampoco es la primera vez que ella hace una serie de su rutina de skincare para Bo. No sé exactamente cuántas tiene, si tiene tres o cuatro, pero yo reaccioné a una de ellas donde mencionaba ciertos productos como el Sepherulic, la crema de la Mer, y una mascarilla, ella recién hecha en casita, de aguacate. Como les dije en el intro, yo no soy experta ni nada por el estilo, no se tomen tan en serio mis comentarios, es simplemente me da curiosidad ver las rutinas que siguen las celebridades y en muchos casos yo veo y no reacciono a todo lo que veo, pero en muchos casos veo cositas que digo, ah, quiero aplicar eso o ah, quiero probar ese producto y termina siendo un hit. Entonces me gusta, me entretiene y dije, vamos a grabar algo distinto para el canal reaccionando. A las que odian que una persona que no sea especialista reaccione a rutinas, pues saltes este video. Aquí hicimos buena onda y aquí simplemente nos entretenemos. Pero si usted quiere más información especializada, no hay nada mejor que una consulta con el dermatólogo para saber qué producto aplicar en tu piel. Dicho esto, empecemos. La mayoría de los productos que usaba en la otra rutina en la que reaccioné y en Beauty Secrets anteriores estaban enfocados a siempre tener un producto que le ayudara con la cicatrización o evitar tener granitos. Hola, chicos, soy Kendall y estoy de vuelta con mi cuarto video de Beauty Secrets de Vogue. Estoy muy listo para esto, no tienes idea. Esto va a ser el mejor look glam que has visto en tu vida. Lo primero que podemos ver son unos parchecitos de ojos y también un té de jengibre. La verdad, el jengibre tiene múltiples funciones y múltiples beneficios dependiendo de la forma que lo apliques. Si es de forma tópica, es decir, en crema, sueros, contornos, te va a dar mucha luminosidad porque tiene un poder antioxidante muy importante. Sin embargo, tomado te va a dar un beneficio para desinflamar y también como para limpiar de alguna manera, no sé, como purificante o algo así. También es muy bueno para los hombres, para la vitalidad de los hombres que le llaman. Pompax. Y en cuanto a los parchecitos de ojo, no menciona la marca y realmente dice que se lo pone para como calmar un poquito el área, como para desinflamar un poquito el área y debo decir que tengo un mixed feeling con el tema de los parches de ojo. No soy una persona que está en contra de los parches de ojo, estoy en contra de las promesas falsas que hacen con los parches de ojos. Un parche de ojo te puede ayudar a hidratar la zona, te puede ayudar a desinflamarlas si están fritos y dependiendo los componentes que tengan, por ejemplo, cuando tienen cafeína, te ayudan mucho a desinflamar y a mejorar como instantáneamente, o sea, como muy rápido, la circulación sanguínea de acá, pero no es un beneficio que va a durar a largo plazo. Generalmente se ponen como para preparar el área antes de maquillarse o simplemente como yo lo hago como placebo, o sea, como que me los pongo porque me hacen sentir como que flores y fabulosas y me encantan. Pero lo que sí debo admitir es que odio cuando venden parches con promesas extremadamente radicales como parches de ojo que eliminan tu arruga en instantes, parches de ojo que eliminan las líneas de expresión, parches de ojos que eliminan la ojera, parches de ojo que te dejan flores y fabulosa por siempre y para siempre y te lo clavan en unos 100 dólares. Entonces, no, yo amo los parches de ojos, pero como les digo, tengo como mix feeling porque son opcionales en una rutina y generalmente dan como un efecto beneficioso más instantáneo y sensorial que permanente en la piel. Impactada quedamos que el primer producto que utiliza, bueno, el guasha, pero el producto con lo que lo acompaña es un producto que está en aproximadamente 7 dólares. Y yo sé que aquí todo el mundo va a pegar el grito al techo. Yo me voy a esperar para dar un poquito más mi review, pero es un aceitito de coco, aunque también tiene acai en la formulación. Yo sé que la gente odia el aceite de coco porque los niveles de comedogénico que tiene el aceite de coco son bastante altos. Es decir, que estos pueden llegar a obstruir los poros. Sin embargo, hay que ver cómo ella lo aplica, cómo si lo retira, qué permanencia tiene en la piel para dar como un review más extenso. El objetivo principal por el que ella está usando el aceite, realmente, bueno, no especifica que sea por el tema de los ingredientes, es más por el tic o la textura que tiene que hace que a la hora de ella hacerse sus masajes con el guasha pueda como desplazarse de mejor forma. Sin embargo, debe reconocer que aunque no soy la persona que ame más el aceite de coco ni odie el aceite de coco, yo tuve mi época de amante impedernida del aceite de coco y la verdad, en mí nunca fue comedogénico. Sí debo admitir que una piel con tendencia acnéica debería tener demasiada precaución al utilizar aceite de coco porque sí puede llegar, si no se retira correctamente, sí puede llegar a ser comedogénico. Sin embargo, ella aquí lo especificó. Yo voy a utilizar el aceite de coco antes de lavarme mi carita para poder luego retirarlo. Voy a aplicar un poco de mi agua de rosa sobre el top, así que sea... Definitivamente este paso yo lo haría al revés. Ella luego utiliza agua de rosas y recuerden que los aceites son oclusivos. Los aceites sellan de alguna forma y no dejan que lo que te apliques luego penetre. Entonces yo adifere... Y lo que haría yo, yo estuviera usando esos pasos, yo lo que haría es primero aplicarme el agüita de rosas para calmar mi piel y prepararla y luego aplicaría el aceitito para que de esta forma lo que entre y penetre más mi piel sería la hidratación del agüita de rosas y el aceite haga como un efecto oclusivo de que no permita que esa hidratación se vaya y sea como mejor usado. Y nuevamente volvemos a un producto económico. 13 dólares, su agua de rosas. Que si mal no recuerdo, ella antes amaba el agua de rosa de Mario Badescu y era la que utilizaba. Me cae bien, me cae bien porque admite que no sabe hacer tantas cosas, admite que no, que si fuese consistente encontraría mejores resultados y es real. Cuando aplicas ciertos hábitos en tu día a día, bien sea skin care o cualquier cosa, la constancia es lo que te va a llevar al éxito. Y en el caso del washa, yo nunca he sido una persona que ha entendido mucho el arte del washa, no lo satanizo, no lo defiendo, simplemente me mantengo como muy neutral porque nunca ha sido consistente, nada más lo aplico de que una vez cada millones de años, pero sí tengo una persona muy cercana que hace washa por años y años y es mi hermana y ella definitivamente sí siente que le ha traído muchos beneficios. Yo he leído muchísimo y como que he visto opiniones de dermatólogos donde no recomiendan tanto el uso de washa o sienten que es algo como más placebo como para calmar y relajarte. He visto otras opiniones de dermatólogos donde mencionan que el washa lo que puede hacer es crear mayor flacidez en la piel y no tensarla realmente. Y también la opinión como más generalizada que hay es que el washa solamente te da resultados instantáneos en el momento en que lo haces sí se te puede llegar a marcar que sí los pómulos, la quijada, pero no es como un resultado que vas a... o sea, como que va a tener permanencia realmente. Pero me gusta que lo tiene frío porque las únicas veces que yo hago washa que lo hago muy, muy, muy poquito, lo hago como por relajarme más que todo y desinflamarme a mí. Yo siento que más que contornearme, washa me ayuda como a desinflamar un poquito, pero yo siento que también es efecto placebo. En fin, lo hago cuando está frío. Entonces me gustó. Y me gusta también como su sinceridad. So now I'll wash my face to get all the oil off my face. I use this Jan Marini face cleanser in the morning. They tell you on the back of the bottle to apply this to a dry face. So that's what I always kind of do. I wet my fingertips a little. I am super, super anal about washing my face because I am acne prone. Had acne my whole childhood, some of my adult life, so... Luego está utilizando un limpiador que... Bueno, yo no conozco el limpiador, no puedo hablar del uso, pero ella mencionó que en las instrucciones que también me gustó eso, que fue como... Es como muy naive, como muy inocente, que dice que... Pues no sé hacer muy bien lo del washa. Y luego con el limpiador dice... Pues yo leí en las instrucciones que esto dice que se aplica en la piel seca. Pero este limpiador, uno de sus componentes es el ácido glicólico. El ácido glicólico es una molécula muy buena sobre todo para microexfoliar, iluminar la piel, ayudar también con... unificar el tono, ayudar con las manchitas, pero sobre todo se recomienda mucho en pieles secas. A diferencia del ácido salicílico, que es mucho más recomendado para regular la secreción sebácea y se recomienda más para una grasa, el ácido glicólico tiene muy buenos beneficios en hacer que una piel seca se hidrate de mejor forma o se vea como mucho más hidratada. Lo utiliza... Ella dice que es como muy como freak en el tema de la limpieza y me gustó mucho eso porque les digo, en el principio vimos que usó un aceite y ya estábamos todas de que... Pero aquí ya se lo está retirando y la permanencia que tuvo en su rostro el aceite con la limpieza que ella dijo que se hace, que es como demasiado minuciosa, aquí se lo está retirando en su totalidad, así que me parece que está cool. Estoy obsesionada con este Kiley Cosmetics lip butter y me juro que no es porque ella es mi hermana. Esto es realmente bonito, así que es bueno para ti, chica. Me dio demasiada risa que mencionara el lip balm de Kylie Jenner cuando ella es como BFF de Hailey Bieber y sabemos que el lip balm de Hailey Bieber es como una revolución en el mundo del internet y es lo más viral, pero ella aquí dice no es porque sea mi hermana, pero es el mejor lip balm. Voy a usar esta crema de La Mer face cream. Ok, se puso costosa en nuestra rutina y es que está utilizando la crema de La Mer y si mal recuerdo es la misma crema que utilizo en el video que yo reaccioné de ella, o sea, como que sí le gusta mucho la crema de La Mer. Yo tengo una opinión un poquillo personal sobre la crema de La Mer y es que a mí se me hace una crema demasiado, demasiado costosa. Es una crema que tiene una textura pesada, de hecho, yo tenía dos botes, los dos botes se los regalé a mi mamá porque siento que es una crema más como para una piel madura. La Mer tiene una formulación que está bastante buena. Ellos utilizan como lo caro o lo que se menciona caro más allá del legado de ser La Mer y todo lo que viene detrás es porque indican que utilizan muchos como extractos naturales que también son como de muy alta calidad y llegan a ser como muy costosos, pero también tienen otros ingredientes que puedes encontrar en cremas como la Nivea de lata azul y de hecho, si comparan las texturas son bastante similares. En algún momento de hace como unos cuatro años yo iba a hacer un video de el dupe, o sea, lo parecidas que son las fórmulas de La Mer y de Nivea y de hecho, hablé con varios formuladores para que me dieran como su review de los ingredientes y al final nunca hice ese video, no entiendo por qué, pero sí, hay muchas, muchas, pero muchas similitudes en ambas fórmulas. Al punto donde va la rutina, siento que es una rutina más enfocada en piel seca. El uso de la crema La Mer, no uso ningún suero si se dieron cuenta, pero la crema La Mer es como más tic para piel seca, de hecho, hasta me atrevería a decir que para piel madura, pero no sé, yo siento que La Mer está muy caro y hay cosas mejores. Mi viaje de piel ha sido de arriba y abajo, obviamente, tengo mis buenos días y mis malos días como todo el mundo, pero siento que estoy en un buen lugar ahora mismo, tengo acné hormonal, a veces, tengo pequeños deslizamientos cuando estoy en mi periodo, y cosas así. Y sí, como ahí lo mencionó, tiene algunas marquitas de acné y creo que fue una de las cosas que me motivó a hacer este video porque ella siempre ha sido muy abierta en hablar de como que desde su adolescencia y desde siempre tuvo acné, que era algo que le generaba como mucha inseguridad, de hecho, han salido como muchas fotos como de paparazzi de que es súper mega zoom en red carpet y se le ven como el acné y de verdad, a veces, me molesta tanto cuando la gente sataniza el acné y como vulnera de más a las personas que tienen acné porque no es como que yo decidí tener acné o tengo acné porque no me lavo mi cara o tengo acné porque tengo una mala alimentación simplemente. Realmente, el acné se puede dar por distintos factores, puede ser desde genética o puede ser desde temas hormonales y nadie está extenso a poder tener acné y creo que es algo extremadamente natural. Algunos clips vi en redes sociales y dejaban comentarios de cómo se le ve la piel de manchada, de arrugada, que de verdad tiene la piel súper fea, de que no se ve para nada cómo se ve en sus redes sociales, y a mí más bien se me hizo bonito porque recordemos que ella viene del clan Kardashian que es una... ellos han como posicionado tantas tendencias estéticas como el contorno o verse siempre flores y fabulosas o verse demasiado joven y aquí nos encontramos con una chica que abiertamente habla de las cicatrices, las manchitas que tiene, no le da tanta importancia a dar demasiada explicación o a tener que justificar el por qué su piel es de esa forma, lo que hace que pueda empatizar con ciertas personas que han padecido acné y que la verdad todo el recorrido del acné es una gran batalla, hay personas que batallan muchísimo y hay personas que les afecta a su autoestima, hay personas que les incomoda mucho la apariencia física cuando tienen acné y creo que Kendall Jenner se mostrara tal cual es con su manchita, con su marquita, con su cosita, le da como un valor agregado porque las niñas jóvenes que la ven, que tengan acné o inclusive mujeres adultas que tengan acné se pueden sentir como empatizadas por ella y darse cuenta que no hay que justificarnos cuando tengamos algo irregular entre comillas en nuestra cara, no tenemos que decir ay hoy tengo esta mancha por tal cosa y tengo estas arrugas por tal cosa y tengo... no, la piel envejece, la piel si obviamente no aplicas protector solar vas a tener daño solar, el acné deja no solamente cicatrices y texturas sino que también deja manchas, entonces no sé, eso me pareció muy bonito y fue una de las cosas por las que me gustó ver. Amamos el discurso sobre la protección solar, pero odiamos la pequeña cantidad que se puso. Creo que este protector solar ella también lo mostró en videos anteriores, estoy 100% segura, es el favorito de muchísimas, muchísimas celebridades. El Elta MD es un protector solar mineral que tiene muy buenos beneficios en pieles reactivas, sensibles, inclusive con rosácea, inclusive con tendencia acnéica, es un protector solar que tiene un precio... Creo que en México lo puedes conseguir a Parox en unos mil pesos, yo lo llegué a utilizar con color, no me gustó, sin color lo amo y lo adoro, me parece que está bastante bueno, es un protector solar dermatológico que cuida muy bien la piel, lo único que yo le diría a Kendall en este punto de que amiga, ponte un poquito más. Me pareció muy interesante que dijo que le gustaban muchísimo los sueros y no la vi aplicarse en ningún suero, pero me gustó bastante la rutina, o sea, creo que la disfruté, o sea, podría yo, si tuviese esa rutina que usarla, cambiaría cosas, eliminaría cosas, campechanaría cosas, pero aquí es simplemente mi totear que usa la Kendall, lo más impactante para mí fue la cercanía con la que se mostró en este video, a diferencia de los otros tres videos que tiene en Vogue, que si se dan cuenta, está como un poquito como más tiesa, como más, no sé si con menos confianza o como más estricta en lo que solo tenía que hacer, aquí se mostró como mucho más amigable, el Elta fue mi producto favorito que usó en Skincare, el protector solar fue para mí mi favorito de lo que usó, espero que este video de reacción les haya gustado, que si hayan divertido no se tomen tan en serio los comentarios que haga opinando de la rutina de otro porque simplemente lo hago por divertirme, y si hay una pequeña comunidad acá que ama los videos de reacción por favor déjenmelo abajo porque yo los disfruto demasiado, les envío un beso grande, no se olviden de suscribirse, darle una manito para arriba y dejarme un comentario lleno de amor, o sea porque nadie me avisó que yo pasé todo el video con esto en la mano, con esto en la mano, ti es